Pasemos al fujimorismo ahora. Su actitud está de, ni siquiera en las formas, dar cuenta de que la democracia es un sistema que algo a precio le tiene, ¿no es cierto? No hay ni siquiera hablar con Kuczynski, sus voceros dicen vamos a esperar a ver qué dicen en el primer mensaje, claramente van a confrontar. ¿Tú cómo ves esta actitud del fujimorismo? No, yo lo veo muy bien. Me parece encantador lo que hacen, porque son lo que son, y en este caso, con la rabia, con la frustración, con la hipotencia, no disimulan. Entonces ya no es la señora Keiko sonriendo cada 30 segundos en la campaña, en los debates, ofreciendo en Harvard ante el ingenuo Levitsky, un Perú distinto, un fujimorismo absolutamente cambiado, preocupado por los derechos humanos y la Comisión de la Verdad. Hombre, qué bueno. Marta Chávez es la embajadora eterna del fujimorismo. Y ella es la vocera de lo que es el fujimorismo en esencia. Ahora, eso es el fujimorismo. No te saludo porque me ganaste. Te niego todo porque me quitaste el triunfo. Y voy a hacerte la guerra imposible, la guerra que tú no te imaginas, porque eres mi enemigo. Punto. Y por supuesto, odiar para ellos es un verbo intransitivo. Odiar y maldecir y tener listas negras y venganzas y tramas de represalia. Pero si lo vivimos, Gatze. Sí, claro. Lo vivimos. Claro. No, y se veía venir con fuerza. Y todos los que pensaron que habían cambiado, ¿verdad? Qué risa que me da. Juá, 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 como dice el señor Mariette. Los que pensaron que el fujimorismo había cambiado. Mariette dice que no hay que provocar al fujimorismo, que no hay que echarle sana herida porque se puede molestar después de haberles insultado en la campaña. Pero lo que pasa es que el fujimorismo no necesita provocación. Tiene su propia dinámica, ¿no? Tiene su propia química autogestada, digamos. Ahora, Keiko, después de haber perdido esta elección y haber perdido la de 2011, ¿crees tú que la tiene segura como quien va a liderar ese fujimorismo hacia el 2021? ¿O hay gente que ya con sus actos ahora, pero en la interna debe ser complicado también, le anda diciendo para qué tanto disimulo si al final, digamos, era mejor ser como somos? ¿O crees que no? Sí, 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 puede haber una corriente que postule una especie de albertismo desenfadado, ¿no? Y que al final puede tener razón, porque efectivamente el fujimorismo maquillado al estilo teatro kabuki no resulta tan encantador para un montón de gente que llama por las radios y que pide la pena de muerte y el exterminio de los ladrones en la calle y la justicia popular, ¿no? Hay pues un electorado lumpen en el Perú que ama al fujimorismo porque cerró el congreso, porque compró la prensa, porque no admitió las minorías congresales gracias a las compras de los vetos curis. O sea, ese país que dice roba pero hace obra, es fujimorista. De esos sarros sociales sale el fujimorismo, de esos cenuta. Gracias por ver el video.